Agarrate Catalina, amigos míos de Uruguay, aquí les mando un fuerte abrazo de acá. Bueno, en realidad, quiero aprovechar esta vocación para que Pili se vaya acomodando con el acordeón. ¿Cómo le... son negros y tantas? Quiero aprovechar para salvar a todas las bandas que nos acompañan en la noche de hoy, a los amigos Insolvente, a quien felicito enormemente por su nuevo EP, que ha producido el amigo Alberto Gramatio. ¡Hola, producer! ¡Hola! ¡Qué chico, ¿no? Agradecerle también a la gente de Roca La Orden, que el sábado va a estar tocando. Pedir también un fuerte aplauso y dedicarle este show a una banda mía que nos acompaña hace muchos años y que es un placer seguir teniendo al lado. Y el tiempo pasa y ellos siguen creciendo, pero nos seguimos acompañando. A la gente de La Gran Piñata, que también está aquí esta noche. Y felicitar enormemente, agradecer y decir que amamos a la gente del bordo, que también está aquí esta noche. Así que es una buena vocación para tocar la primera canción del primer disco, Aventura de Irma. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no